¿Qué onda amigos de Rock111? Amigos, amigas de Rock111, ¿cómo están? Quiero agradecer a todos los mensajes que me han llegado todos los días con respecto a lo de mi fractura de cadera que bueno, pues ya está dando más, o sea, ya estoy viniendo a hacer ejercicio y pues bueno, espero que eso sirva de algo para estar cada vez mejor y pues obviamente estar pendiente en el rock and roll pues les anuncio, les aviso que me enteré de un percance delicado de los amigos, de mis queridos amigos de Tatuaje Vivo que pues es un riesgo siempre para el músico las carreteras, ¿no? o sea, como que siempre esto de las carreteras, pues sí, sí es un riesgo latente que pues se tiene cuando está uno de gira o sea, es algo común, ¿no? que existan estos accidentes, o sea, son como difíciles de evitar y pues ayer les tocó a los chicos de Tatuaje Vivo que iban hasta Querétaro y pues se vieron involucrados en un percance, inclusive de Querétaro, iban a ir a Texcoco pero pues obviamente ya les tocó, les tocó este accidente vial todos están estables, o sea, sí, sí, sí nos anuncian en un comunicado en la página oficial que todos están estables, pero sí van a cancelar todos los eventos que tenían julio y agosto sí, de plano van a cancelar toda la agenda que tenían inclusive, bueno, pues poco a poco yo creo que ellos mismos son los indicados para contar lo que pasó, ¿no? en este percance y pues bueno, yo lo único que les quiero mandar es un gran saludo a Omar un gran saludo a Néstor un gran saludo al Zurdo un gran saludo al Richard que bueno, pues son los que integran esta agrupación que bueno, pues sufrieron de este percance en la carretera el día de ayer y que bueno, pues esperemos que salgan bien de este percance, de este accidente y pues son gajes del oficio, del músico, de estar de gira, de estar en carreteras de estar de repente, pues a expensas de otros conductores de la imprudencia de otros conductores de la imprudencia propia por cansancio son cosas inevitables, pero de verdad, de verdad sinceramente grandes personajes los señores de tatuaje vivo que bueno, con nosotros siempre se han portado increíbles siempre han sido así un ejemplo de puntualidad y de profesionalismo o sea, siempre nos han cumplido bastante, bastante bien los tatuajes y bueno, pues son bastante queridos por toda la banda un saludo de veras a los cuatro fraternal y de verdad que... de verdad que les mando un gran saludo a los cuatro y bueno, pues poco a poco irán contándonos qué fue lo que les pasó y pues también nosotros ser poco comprensibles ahora sí que comprender que bueno, pues no se van a presentar en un rato y pues obviamente ya sabemos por qué o sea, como que suena muy lógico muchas gracias también a todos los que han estado enviándome mensajes de verdad se los agradezco infinitamente ya pronto voy a estar en el rock and roll por eso exactamente hago mis terapias de rehabilitación para pronto ya estar de nuevo presente en el rock and roll pues hay mucho rock and roll próximamente me gustaría estar ya en el teatro ferrocarrilero ya con la bostic, esperemos que así pueda ser les envío un gran saludo recuerden estar revisando rock111.com todos los eventos que tenemos bueno, todos los eventos que se dan de rock mexicano de punk, de ska, de metal ahí están en la página www.rock111.com y bueno, pues las mejores vibras a todos mis queridos amigos de Tatuaje Vivo de verdad, de verdad, les mando un gran saludo y pues bueno, pues seamos comprensibles y entendamos que pues estas cosas pasan y que pues ya cada uno nos contará qué fue lo que les pasó y pues ser prudentes yo soy Rafa Martínez sigan aquí pendientes en esta página y en todo lo que hacemos y pues nos vemos la próxima saludos a los tatuajes